Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer unas galletitas de avena muy saludables para los que hacen mucha actividad, para que desayunen fáciles, fáciles, fáciles. Empezamos. Tengo 250 gramos de avena fina, porque lo probé con avena gruesa y no me gustó. Entonces lo hice con avena fina. Si no, ustedes si tienen avena gruesa la pueden procesar. Estos son 100 gramos de coco. Esto lo mezclamos. Y a esto le vamos a agregar 3 huevos. 3 huevitos. 3 huevos. A esto le vamos a agregar una cucharada bien generosa de miel. Si no tuvieran miel, le pueden poner un poco de azúcar para que no quede tan soso. Porque de todas maneras son alfajorcitos y después van a llevar dulce leche. Esta cucharada. Así. Bueno. Solo esto lleva, ¿eh? No lleva más nada. Y esto hacemos una masa con esto, con todo esto. Toma justo esto. Esto no es una masa que ustedes la pueden manejar. Es bastante difícil de manejarla. Pero yo les voy a enseñar una técnica que... Un secretito para que lo puedan levantar sin problema esto. Bueno. Esto lo van a amasar así. Va a quedar una masa que se desarma, que se desgrana. Porque esto no tiene gluten. Esto es pura avena y coco nada más. Y no saben la energía que da esto en la mañana. Comerse unos 2 alfajorcitos de esto. Y con dulce, si pueden conseguir el dulce bajas calorías, sería ideal. En vez de comprarse las barritas, se hacen estos alfajorcitos, estas tapitas. Que también se pueden comer así nomás porque tienen un poquito de miel. Bueno. Esta masa nos tenemos que estar lavando las manos porque es bastante complicada hacerla. Miren. Esta masa... Ustedes se van mojando las manos. Agarran así. Así. La apoyan acá en la mesada limpia y la aplastan. ¿Ven? Así. Y se van mojando las manos. Así. Bueno. Van a tener una placa que la van a enmantecar. El horno a 180. Van a ir cortando. Esto también lo van a mojar. El cortante. Con lo que ustedes vayan a cortar. Y la estiran de dos milímetros o tres. Que no queden muy, muy finitas. Que queden tipo galletitas. Y la van cortando así y van mojando el cortante. Porque créanme que no la van a poder levantar si no. Ahí. Bueno. Ahora con alguna espatulita. Esto se desarma. Pero miren. Ustedes hacen así. Y las van acomodando en la plaquita. Es de la única forma que lo pueden levantar, eh. Porque esto es una masa que se desarma. Pero queda muy buena. La cocinan por solo diez minutos. Nada más. Miren. Van haciendo así y van llenando la plaquita. Esto se vuelve a hacer lo mismo. Se aplasta otro poquito. Se mojan las manos. Esto no lo dicen en las recetas. Estos secretos no se los dan en las recetas. Pero son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo que las va haciendo. Y se va dando cuenta cuál es la mejor forma. Y la mejor forma para mí es esta. Sacan esto. Y la van poniendo a la placa. Son muy ricas, eh. Son re ricas estas. Bueno. Estas se van a ir a un horno de 180 grados por diez minutos. Nada más que diez minutos. Una vez que ustedes lo cocinaron. Les van a quedar así. Les van a quedar así. Tapitas finitas. Entonces después ustedes las rellenan con dulce de leche. Para que me quiero limpiar las manos. A ver. Las rellenan con dulce de leche. Y les quedan así, miren. Les quedan alfajorcitos. Si no, los pueden comer solo la tapita. Los untan con dulce. Y si no, así no más. Pero son facilísimas, nutritivas. Y tienen mucha energía para la gente que hace deporte en la mañana. En vez de una barrita, un alfajorcito de estos. Y te salen un montón de tapitas. Las podés guardar en un tapercito. Las podés frizar. Y las tenés siempre. A mano. Así que bueno. Espero les haya gustado mi receta. Visitenme en mi canal. Suscríbanse. Y bueno. Será hasta la próxima receta. Hasta que nos volvamos a ver. Chau chau.